Cuidaré de tu vida mía Mientras duermo estés lejos de ti Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel se hablo Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré, te esperaré Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi corazón Y ya внимание, tú eres la reina de mi corazón